Francia cuenta las horas para que las FARC dejen en libertad al periodista Romeo Langlois. La guerrilla marxista colombiana se ha comprometido a hacerlo tras alcanzar un acuerdo con los gobiernos colombiano y francés gracias a la mediación de la Cruz Roja. Lo más tardar, el día 30 a las 7 de la mañana, debería comunicárselos el lugar preciso, exacto, en donde se producirá la liberación para que esa misión humanitaria pueda ir a recoger al señor Romeo Langlois. Esos son los términos del acuerdo. Romeo Langlois, que trabaja para el canal de televisión France 24 y para el diario Le Figaro, fue capturado hace un mes en la jungla colombiana mientras acompañaba a un grupo de militares. Los uniformados cayeron en una emboscada de las FARC, cuatro murieron en la refriega y el periodista resultó herido en un brazo.